a mí nadie me va a amedrentar Hola, soy Pedro Salinas y este es otro episodio de lo que no se habla. Bien, hoy me voy a dedicar a responderle a mi ex amigo Aldo Mariategui que me acabo de enterar que las páginas de Perú 21 ha estado diciendo cosas que no son ciertas sobre mí y que incluso esas mentiras que ha publicado, que ha puesto en tinta, ya se la están comenzando a creer otras personas, lo cual también me parece increíble, ¿no? Creerle a Aldo Bueno, pero la verdad es que si no me avisan, no me entero, entonces lo que quiero hacer es un recuento de las mentiras de Aldo para llegar a ese punto Aldo en algún momento, Aldo y yo fuimos amigos y ya no me acuerdo en qué momento, ni cómo, ni por qué decidió pelearse conmigo cosas que pasan en la vida y en una conversación en mi canal de YouTube, Rajes del Oficio, con los periodistas británicos Dan Collins y Claymer, es amigo personal mío, y el periodista Simeon Tegel se mencionó de soslayo a Aldo Mariate, ya ni me acuerdo si lo mencionó Dan o si lo mencionó Simeon, pero yo no fui y tan de soslayo, tan de refilón que yo me olvidé del asunto, ni siquiera me acordaba que se había mencionado a Mariate, pero como Aldo se computa irreprochable y tiene una hipersensibilidad como buen narcisista que es, además de írsele encima a los periodistas británicos Collins y Tegel, me metió en la colada, derramando lisura y con un trillado repertorio de embustes de baja estofa yo hacía siglos en ese momento que no leía una columna de Aldo Mariate, si se pueden llamar columnas, porque son como parrafitos a veces inconexos, que son como exabruptos y ya, pero bueno dejé de leerla, dicho se pasó cuando constaté que la profecía de Mirko Lauer sobre él se había cumplido con creces adolorido y eternamente yuno así lo describió Mirko Lauer en mi libro Rajes del oficio, uno o dos, ya ni me acuerdo, pero el uno de los dos y es que añazos atrás así, hace casi como dos décadas yo pensé que Aldo podía llegar a ser alguien importante, la verdad, una suerte de referente, ¿no? Alguien y no algo en el periodismo peruano un periodismo político desde mi irrebatible impresión asumir la dirección del diario Correo esto fue a partir del año 2005 creo que se le subió la cabeza se le subió a la cabeza el bichito del poder y lo convirtió en lo que es hoy un arrogante que cree que tiene es el dueño de la verdad y que pontifica como si su opinión es la única y los demás están hasta las huevas y se convirtió en lo que es en lo que lo vemos ahora porque tenía que volver a leer otra vez las columnitas de Aldo y se ha convertido pues en un bravucón inquisitorial o algo por el estilo en un lenguaraz estridente en un butters cualquiera para simplificar la cosa o sea un intolerante si celebro que por lo menos como decía al principio ya sea a veces no siempre a veces capaz de iniciar un artículo y terminar como este que me alcanzaron donde estaba esta esta cosa este este vómito negro contra los periodistas británicos y contra mí este que apestaba apestaba gas lacrimógeno ¿no? porque una una columna para los que no entienden bien el concepto de la columna de opinión suele ser una idea desarrollada con un principio y un final ¿no? y es una especie de trabajo de artesanía todos los días salen decenas de columnas de opinión en todos los periódicos pero son pocas las que se lee y a diferencia de lo que solía hacer mi ex amigo Aldo fragmentar un espacio para desde ahí disparar insultos eructos macartistas a diestra y siniestra el fragmentador mariatey volviendo a citar a lauer se convirtió en eso hasta el día de hoy o sea alguien que cree tener ciertas ideas este pero que termina al final expresando simples ocurrencias de un párrafo y muchas de ellas surgidas de su prejuicio pero yendo al punto ¿qué me decía? sobón parcializado o este que mi programa rajes del oficio era un té de tías no se lo voy a cuestionar eso no se lo voy a cuestionar su opinión es su punto de vista es su parecer su juicio su parecer sobre mi actividad periodística está en todo su derecho a decirlo a exclamarlo a publicarlo le puede decirme más si quiere de hecho lo ha vuelto a hacer porque Aldo además es un poquito picón y narcisista ya lo dije pero como buen liberal yo tolero la crítica hasta insultos lo que no tolero es la intolerancia y la mentira en el caso de Aldo yo no quiero creer que él miente deliberadamente porque él creo que ya lo dije se cree las cosas que piensa y que escribe y Aldo además para quienes lo conocemos digamos que no destaca por su rigurosidad periodística por verificar las cosas que va a escribir no constata nada él se manda nomás en cambio bueno la mentira sí pues igual la mentira es otra cosa y las mentiras hay que aclararlas porque ya nos ha pasado a Pablo Lugas a Daniel Llovera que cuando uno deja pasar las mentiras y con esta fiscalía que tenemos terminan transformándose en demandas calumniosas y sobre todo en estos tiempos que estamos viendo o que estamos viviendo de redes tóxicas y torrentadas de fake news donde hay mucha gente para mi sorpresa que se creen todo lo que dice Expreso Willax o Aldo Mariatey en Perú 21 y luego lo tergiversan más retorciendo la verdad así hasta hasta estrangularla por Dios y a veces hasta desaparecerla bueno el primer bulo de Aldo Mariatey esto fue esto fue a inicios de este año febrero marzo abril por ahí me hace aparecer ante sus lectores como que alguna vez fui fujimorista ¿por qué? porque trabajé en cable canal de noticias conocido en esa época como CCN que era un canal de cable era un medio audiovisual con espacios políticos y que luego nos enteramos todos que había sido comprado comprado por Vladimiro Montesinos a través de un ministerio para entregárselo a sus áulicos a sus validos a sus mayordomos con el claro propósito de instalar una línea férrea oficialista a ver pongo las cosas en contexto porque se olvida que el contexto es importante en abril de 1998 repito la ficha porque acá las fichas son importantes abril de 1998 Jaime de Altaus que había sido mi jefe en la sección editorial de expreso y en política me mandaba hacer entrevistas crónicas sobre sendero el MRTA mesas redondas este siempre le he tenido muchísimo respeto a Jaime de Altaus hasta el día de hoy porque siempre me dio alas estamos hablando del expreso que dirigió Manuel Dornelas y luego en el expreso de hoy día que es un pasquín de las calumnias que lo único que tiene con el anterior expreso es el logo nada más bueno Jaime me invitó a participar en este proyecto que él iba a dirigir y me ofreció concretamente conducir un programita sobre asuntos municipales de cara a los comicios ediles que eran ahí nomás este programa salía de lunes a viernes de 8 a 8 y media de la noche media hora de entrevistas algunos reportajes debates en fin esa era la responsabilidad que me estaba endosando Jaime Altaus y yo la acepté con muchísimo gusto me acompañaron en esa aventura en ese espacio que comenzó un lunes 4 de mayo de 1998 Diana Arias Estela José Hernández Guillermo González y Rafaela Berguemey yo venía de hacer mucha radio este en diversas emisoras y co-conducir algunos programas televisivos matutinos como Buenos Días Perú Tiempo Real en Canal 9 el nombre que le pusimos no podía ser más horroroso CCN Municipal mierda no se nos ocurrió otra cosa pero en fin ya además era un canal como les digo Pobretón que hay Miraflores en la calle Alcobín trasverazal con con Larco no estamos bien bien ubicaditos pero era un canal micio pues con escenografías desangeladas camarógrafos sin mucha pericia están aprendiendo recién y como parte del elenco de la programación de la parrilla este aparecíamos en pantalla Jaime de Altaus era el director y tenía el programa central de las entrevistas políticas mi amigo Juan Carlos Tafur este servidor ataviado con los coloridos tirantes que usaba en esa época Eduardo Dolores crítico cultural y el entrañable poeta Antonio y también una casi adolescente Mariana de Altaus y por último la esotérica Pochita entre los que me acuerdo de los principales en mi caso particular en mi caso particular no duré mucho en CCN municipal una oferta muy tentadora de la productora Astros que gerenciaba mi amigo Gustavo Delgado Caferata el hijo de Genaro me sedujo para jalarme e integrarme al relanzamiento de mi antigua casa televisiva que iba a ser en septiembre para llevar las riendas de un vespertino que era una idea original un noticiero por la tarde todavía no existía canal línea para que tengan una idea junto a mi partner de siempre Marisol García así es que con tiempo hablé con Jaime de Altaus le expliqué la situación que me provocaba irme a hacer televisión abierta al otro lado a experimentar con este proyecto a ver qué tan nos iba era un proyecto Omnibus que duraba como tres horas de cuatro a siete algo así y quedé con él que me quedaba un rato más o sea que tampoco era que lo abandonaba de un día para otro hasta que no encontrásemos a una persona que me reemplace en el espacio yo no me iba pero eso la verdad que tampoco es que duró mucho tiempo y ahí me acuerdo en la oficina de Jaime soltando nombres salió el nombre de Gabriel Ortiz de Ceballos Pablo de la Flor Pedro Planas Pierina Polarolo el de mi ex esposa Leoní Roca y de pronto surge el nombre de Rosa María Palacios ya no recuerdo en detalle si salió de la boca de Jaime o de la mía pero Rosa María era amiga mía y yo le dije a Jaime oye ella me parece perfecta es más si quieres ya voy hablando con ella a sondearla a ver qué le parece incluso si le interesa hasta negocio los honorarios eran magros en ese canal y nada entonces Jaime dice ya dale procede me cuentas ¿no? y eso hice hablé con Rosa María le dije no pagan mucho no pagan esto Rosa María la aceptó encantada de buenas a primeras le interesó la aventura porque ella en esa época era abogada investigadora pero tenía una cosa que era valiosísima para el espacio en esa época era una especialista en tópicos municipales era la mejor carta para ese espacio ¿no? entonces terminamos haciendo el cambio de posta con Rosa María a quien creo que le entrevisté le di algunos tips no sé qué se quedó con el equipo y yo me fui con calma en los mejores términos y dejando algo importante para mí y para Jaime de Altaus dejando el programa en muy buenas manos y ese dicho sea paso fue el debut televisivo de Rosa María Palacios ¿no? no lo estoy diciendo en plan de yo soy Ferrando porque Jaime Altaus fue copartícipe digamos de este asunto como sea el dueño del canal CCN en ese momento en ese segundo era Manuel Ulloa Van Pebor el hijo de Manuel Ulloa Elías y como narra objetivamente el periodista Fernando Vivas en su libro en vivo y en directo una historia de la televisión peruana que pues bueno se lo recomiendo en diciembre de 1999 y yo me fui en el 98 si no quedó claro se acabó la relativa independencia de CCN pues Vicente Silva Checa empresario loísta ligado al gobierno dice Vivas se hizo del control accionario de Altaus había renunciado a su cargo tras censurársele una entrevista a Francisco Morales Bermúdez quienes lo reemplazaron Jorge Morelli hoy por hoy columnista del expreso de hoy y Carlos Cabrera esto aparece en la página 440 de el libro de Fernando Vivas que claramente Aldo no consultó porque ahí está todo toda la historia de la televisión peruana está bueno hasta el momento que cierre el libro bueno antes de ello ya habían salido también Juan Carlos Tafur y Rosa María Palacios con forceps porque fueron expectorados porque esa esa es la verdad fueron eyectados por considerarlos incómodos contestatarios y acerados críticos del Fujimori luego nos enteraríamos resultado de las investigaciones de la procuraduría ad hoc y del ministerio público que cable canal de noticias o CCN había sido adquirido adquirido entre comillas por montesinos mediante una ilegal transacción realizada en el servicio de inteligencia nacional en la que participaron el general Luis Delgado Arenas por parte del ministerio de defensa y Eduardo Calmel del solar de acción popular y Vicente Silva Checa que terminó siendo el testafer por el lado de CCN y por eso todo se ha dicho Calmel y Silva Checa fueron enjuiciados y condenados esto es a partir de diciembre de 1999 y yo me fui en el 98 y a de Altaus lo votaron y lo mismo hicieron con Juan Carlos Tafur y con Rosa María Palacios ya si alguien quiere enterarse con más detalle de esta historia puede acudir a la web agenciaperu.com que dirigía Cecilia Valenzuela quien investigó el caso a profundidad hay un informe este de de Chichi donde está todo quiénes fueron ahora sí los integrantes entusiastas de ese nuevo CCN fujimontesinista no era Jaime de Altaus no era Juan Carlos Tafur no era Rosa María Palacios y menos yo que me había ido antes de que pase toda esta historia sino Jorge Morelli Jorge Coqui Morelli columnista del actual expreso fujimorista ultranza Marcelo Gulo que se fue del país Efraín Trelles Blanca Rosales Raúl Chanamé Jorge Trelles y César Campos entre los principales fue en ese segundo momento con vecinos de Broadcaster o Telecaster que se instala en ese canal un periodismo con rodilleras para decirlo de la manera más elegante y comentarios editoriales que se hacían en 20 uñas no exagero no exagero el oficialismo era queroso como sea repetir una mentira como hizo Aldo Mariate en una de estas columnas contra mí porque a veces le da la fijación conmigo no es que sea todo el tiempo pero por momentos le entra la fijación tengo que joder a pedo o sea repetir una mentira no la convierte en berrapo y saldo bueno pero eso yo se lo dije en su momento le escribí un texto y eso creo no lo bueno asumo que no lo ha vuelto a repetir porque Aldo también es aunque no lo crean una persona sensata si le das argumentos o sea ya no rectifica pero digamos este no vuelve sobre la mentira y como les digo no creo que sea deliberada fruto de su prejuicio eso sí bueno la cuestión es que vamos a la siguiente mentira de esa época febrero marzo creo que llegó hasta julio a ver hay columnistas es cierto que muestran su alma su ser tal cual es en la manera de escribir sus textos este que se publican luego en diarios y creo que ese es uno de los casos de Aldo ¿no? como les conté con pelos y señales hace unos minutos Rosa María Palacios ingresó a la televisión en septiembre del 98 luego de que Jaime Altaus y yo escrutáramos creo que fue como una decena de nombres para mi reemplazo en CCN este que estaba en la calle Aljovín en Miraflores y este bueno Rosa María aceptó el proyecto se entusiasmó y entró con todo y dejó de lado algunas de las cosas que hacía que eran como consultorías técnico legales y que se se metió de pico y patas en este asunto Rosa María ya es una capa que sobra la inteligencia tiene su cabeza muy bien ordenada maneja el tema legal de forma increíble lo sabe explicar algo que es bastante difícil y en ese momento era especialista en temas municipales que para mi era un terreno la verdad un poquito desconocido yo entrevistando candidatos que van a hacer pero los temas así más puntuales Rosa María brillaba bueno y al rato ese buen desempeño que hizo en cable canal de noticias hasta que la la terminaron sacando la invitan a formar parte del elenco de RPP y tiempo después entra con todo a la señal abierta para ofrecer periodismo del bueno y horarios super estelares este claro su independencia luego le acarrió lo que suele ocurrir en el Perú una andanada de infamias y mentiras y calumnias con el propósito de desprestigiarla que son ya gajes de este de este oficio ingrato muchas veces pero que ella ha aprendido a ejercer con decencia y honestidad y de forma sobresaliente le joda a quien le joda bueno uno de los infundios que recibió Rosa María Palacios fue una carta en el año 2004 escrita todo hay que decirlo desde el dolor desde la susceptibilidad desde la frustración y la sensación de soledad que fue firmada por la esposa de Juan Carlos Hurtado Miller en esta la esposa de Juan Carlos Hurtado Miller acusaba a Rosa María de estar al tanto del dinero sucio que recibió Hurtado por parte de Vladimiro Montesinos algo que me consta y hay testigos de que es absolutamente falso sin embargo hasta el día de hoy siguen repitiendo esa mentira de que Rosa María le cobraba a Montesinos y ya estaba al tanto de todo y sabía de dónde salía la plata mentira mentira no acuerdo esa época perfectamente donde Hurtado se había endeudado hasta el perjuicio después nos enteramos que quien lo ayuda a financiar su proyecto de hacer un mercado en la victoria fue Vladimiro Montesinos pero en ese momento no teníamos la menor idea y ahí se reunía con JJ Camet con Pacho Bedoya este y un grupo de amigos suyos importantes ¿no? o sea digamos que en ese momento tenían buena reputación entonces y él yo le pregunté de dónde está saliendo el billete mira que esto es una iniciativa de Absalón Vázquez no tiene nada que ver con el gobierno que era algo bien difícil de creer pero bueno era lo que decía y sus amigos millonarios le estaban colaborando con él con un fondo y de ahí supuestamente pagaba a sus colaboradores este hoy por hoy ya más de una veintena de años después de haberse hecho pública la misma carta es usada por María Teí ya no en contra de Rosa María sino en mi contra muy suelto de huesos muy conchudo ¿no? el columnista de Perú 21 sostuvo que estuve poco comienza tan tan metido y tan tan enterado de cómo Montesinos por obvio y Absalón Vázquez estaban tan tan presentes en la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller candidato fujimorista a la alcaldía lismeña como lo recordó en una célebre carta su recientemente fallecida señor como le dije más temprano Aldo nunca se ha caracterizado por la rigurosidad periodística por la verificación de datos por la constatación confrontación o sea que le costaba mandarme él tiene mi teléfono ¿no? me ha podido preguntar pero como sea según esa ofídica columna de Aldo escribía que yo sabía que Montesinos le pagaba por lo bajo a Hurtado lo cual es absolutamente falso y es lo que se deduce en su párrafo envenenado ¿no? y lo suelta así alegremente como quien no sé sería un esos peritos silenciosos y hubiese ocurrido tal cual lo está contando es absolutamente algo que probablemente haya fantaseado imaginado en su cabeza y esto fue lo que pasó no nada de eso pasó bueno desde el saque debo decir que esa carta de una persona que ya no está entre nosotros falleció hace unos años me parecía ya está repulsivo porque le endosa el bulto a alguien que no puede retrucar o o replicar la carta arremetía no solamente contra Rosa María Palacios sino contra mi entonces esposa Leonie Roca y había sido escrita con el evidente propósito de desacreditar el trabajo de mi amiga y colega Rosa María Palacios quien reitero ya en ese momento se había hecho de un espacio importante en el periodismo televisivo y casi dos décadas después Aldo desliza sinuosamente ahora en esta columna que este modesto servidor también estuvo al tanto y conocía el origen de los maletines que recibió Juan Carlos Hurtado Miller cuando candidateó a la municipalidad de Lima este y claro según esta versión yo sabía eso y me hice el conjuro es lo que se debe inferir yo sabía que Montesinos le pasaba maletines de Hurtado yo dije uy yo me hago el huevón nada de eso pasó pues nada de eso pasó y lo y lo escribía con ese atufado estilo que ha ido adquiriendo en la práctica mintiendo una vez más con desfachatez probablemente creyéndose sus mentiras pero mintiendo finalmente y aquí ya vamos por partes una vez más como Jack el destripador Juan Carlos Hurtado Miller era el mejor amigo de mi entonces suegro Benjamín Roca de la Jara por lo que yo lo conocía a Hurtado y tenía una relación cordial con él porque muchas veces me lo encontraba en casa de mi suegro y un día de 1998 de súbito luego de haber sido premier de Fujimori en su fase democrática en 1990 cuando los de mi generación recordarán su famoso discurso que terminaba con una frase dramática que Dios nos ayude anunció años después que iba a postular a la alcaldía de Lima por un movimiento que se llamaba Vamos Vecín cuando sucede eso decidió contratar un equipo técnico para que le elabore un solvente plan de gobierno municipal y Hurtado acudió entonces a la hija de su mejor amigo a Leonín entonces estaba casada conmigo y y ella convoca un pequeño grupo especializado en asuntos municipales donde estaban Rosa María Palacios y un grupo más pequeño era un grupo pequeño y que por cierto Rosa María en ese momento no tenía la menor idea de que iba a terminar haciendo periodismo eso pasa mucho después bueno y en casa de 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 mi suegro Benjamín Roca tuve la oportunidad de tenerlo al frente a Hurtado Miller y le pregunté algunas cosas que me parecían importantes ¿no? quienes estaban con él quienes estaban detrás porque yo no me creí esa vaina que vamos vecino era un movimiento independiente cuando estaba Salón Vázquez organizándolo de dónde salía la plata y hacía a Bocajarro si Montesinos y eso también me acuerdo que se lo pregunté clarito si Montesinos tenía algo que ver con esa candidatura y a todo me respondió sobre todo a las preguntas más espinosas me respondió que no con la mayor frescura el motor fuera de borda era Salón Vázquez que estaba ahí medio separado del gobierno que tenía libertad absoluta de movimiento que no recibía consigna de nadie que había aceptado el ofrecimiento en calidad de independiente aunque no negaba que contaba con las simpatías del gobierno y muchos fujimoristas que si salía elegido podía convertirse en el candidato que enfrentara a Fujimori en las elecciones presidenciales eso me lo dijo también y que patatín y que patatán ¿no? y que bli 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 y bla 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 pero más o menos digamos como que conversamos un buen rato sobre estos temas eh o sea negó a Montesinos más veces que Pedro el apóstol a Jesús y y valgan verdades quienes han conocido conocen a Juan Carlos Dutado Miller es un tipo muy muy simpático muy carismático muy persuasivo eh y para mí en lo personal fue una pena muy muy grande cuando más tarde me entero pues que había caído también en las redes de alias asesor le pregunté una vez más cómo estaba financiando su campaña porque las campañas cuestan un huevo de plata y me respondió lo que le decía a todo el mundo que un grupo de amigos suyos entre los que solía mencionar a Jorge Camet Augusto Pacho Bedoya entre otros empresarios reconocidos este y respetables de aquella época ahora algunos no tan distinguidos y algunos hasta enjuiciados se comprometieron con él para recaudar los fondos y hacer la bolsa para la campaña con estos además se reunía públicamente en las instalaciones del mercado en la victoria que había comprado y había convertido en su centro de operaciones este y claro aquí el otro contexto es que como se hizo del mercado fue parte de el rollo por el cual él termina implicado en esta aventura que termina muy mal para él las deudas y los préstamos que adquirió para hacerse de ese inmueble gigantesco que era como un elefante blanco lo lo atosigaron de tal manera que fue su talón de Aquiles fue su debilidad de la cual se aprovechó Montesinos para llevarlo este a su lado y que por cierto también detectó el criminal de Alberto Fujimori el socio de Montesinos para cooptarlo y y comprar pero esa historia se conoció muchísimo después muchísimo después aquella versión de que el cascarón de vamos vecino era un proyecto personal de Absalom Vázquez era pues era era su argumento más endeble por su parte Fernán Altuve quien conocí en la en la época de que cuando yo empecé en CSN él fue uno de mis entrevistados como candidato a la alcaldía de San Isidro por vamos vecino está bajo el mismo paraguas que Brutado también me negó enfáticamente la participación de Vladimiro Montesino o sea es más hasta le hice una broma de una llamada telefónica diciéndole que lo estaba llamando de parte del doctor y y Fernán al otro lado se metió el susto de su día me dijo pues yo no lo conozco y ahí le creí o sea entonces dije lo de verdad entonces si todo encaja ya ok este me acuerdo de ese episodio porque eso pasó cuando estaba en en Miguel Dazo y lo vi cruzando por ahí y dije lo voy a hacer lo voy a joder con esta llamadita a ver que hice bueno imposible de tragar dirán algunos ya pues pero oímos están viendo la cosa si ahorita todos somos generales después de la batalla si sin embargo este era la versión de parte de los que participaban en vamos decir además reto reto desafío al más suspicaz que me muestre un solo texto de alguien que este hubiese documentado la relación orgánica de vamos vecino con el con el fujimorismo todo el mundo sospechaba sí era Absalón Vázquez ¿no? pero o sea la forma como estaba organizando el asunto vía Hurtado Miller hacía parecer que era como una una cosa alterna que simpatizaba con el fujimorismo pero que no era orgánicamente no estaba orgánicamente vinculado al fujimorismo no sé si me fue a entender pero bueno y hasta ese momento no se conocía ningún bladivide ninguno uno podía adivinar o especular sobre chantajes extorsiones apoyo político soterrado pero situaciones como las que se conocieron luego como el video del 11 de agosto de 1998 preparado recién a inicios del año 2000 en el que aparecen Montesinos y Hurtado eran inimaginables en ese en ese año 98 inimaginables y ahí se lee en el en los libros que están en el fondo editorial del congreso donde están la transcripción de casi todos los bladivideos sale Montesinos diciendo vamos a contar billete por billete y Hurtado ahí yo me acuerdo que verlo verlo con el maritín frente a Montesinos fue demasiado fuerte demasiado fuerte si fue fuerte para mí imagínense la impresión de Rosamaría y ese grupito que colaboró con la mejor intención del mundo este y pensando que efectivamente los fondos salían de este grupo de amigos millonarios de Hurtado fue muy muy fuerte Hurtado responde uy que aburrido no hay un maletín ah sí ahorita viene el maletín respondía Montesinos bueno eso eso no lo sabía nadie nadie en todo caso a mí sí me queda clarísimo que no lo conocía ni Leonín ni Rosa María ni el equipo que trabajaba el plan de gobierno municipal hasta reitero estalló en la televisión pero dos años después ahora bien sacando las cosas de su contexto y viéndolas pues de ahora hacia atrás de acuerdo al capricho de quien no quiere ver ni escuchar la realidad o la verdad y no quiere ceñirse a los hechos como o suele ser hacer algo este con con su falta de rigor que le caracteriza es muy fácil es muy fácil ejercer pues de de grafómano ¿no? o de cacógrafo en este caso para ser más precisos fabulando teorías de la conspiración que todos sabían todos estábamos al tanto incluso yo esto tenía nada que ver en la historia pero incluso bajo esa lógica perversa si yo formaba parte del contubernio ¿no? estaba al tanto de todo y simpatizaba con la postulación de Hurtado Miller cómo mi chica se explica Aldo Mariategui mis públicas críticas a su candidatura en ese momento ¿no? porque ahí están tengo acá un artículo de Expreso del 10 de agosto del 98 Juan Carlos Hurtado Miller que viste la camiseta de Vamos Vecino la esquizofrénica agrupación creada por el gobierno que niega todo vínculo con su progenitor o sea por más que me habían dicho que nada que ver yo sí mantenía mi sospecha porque era Absalón Vázquez pues pero según Hurtado él tenía independencia para este hacer lo que quería convocar a quien quería y no se metía en nada en la revista en una revista de la época pongo Juan Carlos Hurtado Miller el delfín que más parecía Muchame eso es un elogio o sea si yo estaba en la colada ¿por qué criticaba a Hurtado? porque estaba loco para hacer la finta esto por mostrar un par de botoncitos hay más tengo más textos de esos comicios seguibles solamente que están en mis archivadores palanca que están todos desordenados pero recuerdo que tenía varios artículos en gestión de la época donde luego publiqué bastante sobre esa campaña bueno a todo esto a todo esto ojo Aldo Mariate ya ejercía el periodismo ya estaba en el Perú ya no estaba en Costa Rica haciendo otras cosas no, ya estaba en el Perú ¿dónde están los comentarios de Aldo sobre esa campaña? pregunto yo sí me he pronunciado siempre me he pronunciado sobre todo porque no soy un periodista imparcial soy un periodista de opinión y Aldo igual ¿dónde están tus columnas Aldito? ¿contra Fujimori? ¿contra contra Hurtado Miller? ¿ah? qué fácil es tirar el dardo y luego oye ¿y tú dónde estabas? yo por lo menos puedo exhibir algunas cosas bueno para más para más Inri para más señas en agosto del 98 a pocas semanas de despedirme del CCN lo tuve a Juan a Juan Carlos Hurtado Miller en mi programa él pensé que este iba a ser una entrevista amistosa dada mi condición de yerno de su mejor amigo pero no fue tan así no lo maltraté ¿no? pero no dejé de formularle las preguntas que tenía que hacer que debía lanzar ese video no lo tengo porque ya es como bastante antiguo pero en la reunión en la salita del CIN que sostuvo al día siguiente con Daniel Borobio y aquí estoy ajustando a los Vladivideos que están publicados por el Fondo Editorial del Congreso y antes de que hiciera su aparición alias asesor o sea el socio de Alberto Fujimori se expresó amargamente de la forma en que yo abordé la entrevista la forma en que lo traté yo recuerdo que no lo maltraté sin embargo el recuerdo de él es un poco distinto se quejó por ejemplo de que le dijera que ya parecía ridículo por insistir a cada rato con la cantaleta de que quería debatir con Alberto Andrade el postulante que iba adelante en las encuestas Andrade no quería no quería debatir con con Hurtado porque sabía que Hurtado es mucho más articulado y te enrolla y Alberto Andrade era un poco pues más básico en temas digamos de de una discusión este donde la oratoria lo puede ser todo para el potencial votante que más se lamentó también que le preguntase cosas muy específicas de su programa de gobierno que no quiso responder o sea que no sabía y así este ojo esto último no es que lo diga de memoria sino que es lo que aparece repito consignado en la transcripción del Vladivideo del 2 de agosto de 1998 en el que incluso Daniel Borobio lo interrumpe a Hurtado cuando me menciona ¿quién es Pedro? Pedro Salinas Pedro Salinas me dijo ayer en CCN que iba a quedar como un ridículo no no le dice Borobio te he equivocado Pedro aquí no conozco Pedro ni de pelea de perro más todavía Andrade quien terminó triunfando en esas elecciones holgadamente no era tampoco como algunos desmemoriados sostienen el candidato de la resistencia democrática recordarán los memoriosos que su discurso contra el fujimorismo se volvió light bien light que era trade de tonto no tenía un pelo quería también jalar fujimoristas para su rebaño para su para su votación ahora era un fujimorismo medio insulso medio descafeinado y a la vez no es que era el candidato de la oposición no era distante de la oposición hasta hasta le hacían críticas a la oposición al punto que Lourdes Flores cuando Lourdes Flores era Lourdes Flores y no la Lourdes Flores de ahora o sea era una política que uno respetaba siempre le urgía a que se defina ¿no? o eres medio fujimorista o estás con la oposición pero no no puedes estar así pues de trapecista lo más saltante de su campaña si mal no recuerdo fue su manancanchu cuando arrugó y declinó a debatir con Hurtado Miller en la OPC en floro sabía que le iba a ser imposible ganarle al ex premier de la célebre frase que Dios nos ayudó ya para hacer corta esta parte Andrade se la llevó fácil más fácil que cuando le ganó a Jaime Yoshiyama 95 ese sí candidato oficial del fujimorismo con logotipo y todo y además famoso por ese burdo y chantajista eslogan de con todo el apoyo o sea si ganaba Yoshiyama el gobierno el régimen autocrático le daba plata si ganaba Andrade no Yoshiyama quedó segundo en esa ocasión con 47% Hurtado este Hurtado perdió con en su momento con 32% o sea quedó peor que Yoshiyama y luego de ello y aquí viene la historia Hurtado organizó una pequeña cena en su casa para agradecer no para celebrar nada para agradecer la colaboración de Leonid de Rosa María quien reitero todavía no hacía periodismo y ambas acudieron con sus respectivos cónyuges en ese momento Tito Varillas en el caso de Rosa María y conmigo en el caso de Johnny este y en esa comida en la que Tito el esposo de Rosa María cabeció buena parte de la noche este lo lo más importante de lo que se habló en esa cena porque ahí si Tito se despertó fue cuando Hurtado Miller narra las peripecias de Alan García el 5 de abril de 1992 cuando él lo tenía de semi vecino estaban a dos casas muy cerca y termina saltando al jardín de Hurtado Miller que fue una narración Hurtado Miller narrando algo es un espectáculo una versión así pormenorizada extendida adrenalina y casi casi con de cómo Alan aterrizó en el jardín interior de los Hurtado Asín en la madrugada del 5 de abril del 92 en ningún momento en ningún momento como equivocadamente escribió la esposa de Hurtado Miller hubo algún comentario sobre la vinculación con Vladimir Montesinos o lo que fuera ninguna y hay testigos porque además de nosotros habían otras personas que no voy a citar porque para qué pero habían más testigos habían otros invitados que pueden corroborar y decir exactamente lo mismo que estoy recordando yo que todos nos quedamos prendados con la narración de Hurtado de cómo Alan se escapa de su casa antes de que lo agarren y salta a su jardín y ahí se esconde y de Montesinos ni una sola mención pero pero claro antes de hacer la chamba de confrontar constatar corroborar que es lo que hace cualquiera sobre todo si vas a soltar una cosa tan gruesa Aldo prefirió opinar desde el prejuicio echando lodo con ventilador intrigando con mala entraña y en fin ahora si esto lo sabía Aldo desde hace 20 años atrás ¿no? porque él fue uno de los dichos de paso entusiastas divulgadores de la cartita junto al ex político Jorge Mufarech que también se la tenía jurada a Rosa María porque recién ahora me achaca esa descomunal patraña que recién dijo no no o sea recién ha tocado dijo no pero joda pues en su momento en Correo el primero de noviembre del 2004 yo respondí esa fantasiosa carta de la esposa de Hurtado defendiendo a Rosa María no voy a repetir lo que escribí por respeto a la familia Hurtado así pero esta es la rotunda verdad de esta otra gran mentira de Aldo Mariatti ni Rosa María ni Leoní ni Tito ni ni yo sabíamos nada de los chanchullos clandestinos entre Hurtado Miller y Vladimiro Montesino inventar hechos que pueden haber ocurrido en una dimensión alternativa basada además en la desinformación absoluta ¿no? este o en esta predisposición de traerse cuentos idiotas que se ha puesto de moda ahora en el Perú no convierte esas posverdades en realidad ¿no? realmente parece ser una tara de Aldo un toc bueno en el periodismo algunos mejoran con los años otros no tanto otros lamentablemente lo hemos visto en los últimos tiempos este cambian a otras posiciones por conveniencia o se alquilan al mejor al mejor postor también lo hemos también lo hemos visto y están los que flotan como corchos ¿no? eso algo de eso hemos visto en la tele y hay quienes pues involucionan ¿no? en estilo y tolerancia volviéndose intolerantes hasta convertirse en matones de papel algo de esto último creo pasó con Aldo Mariani ¿en qué momento ocurrió eso? ahí sí no estoy muy seguro la verdad creo tener una idea no es una certeza yo lo conocí a Aldo hace una montaña de años recién llegado de Costa Rica cuando hacía periodismo económico en el comercio él era el editor de la sección de economía del comercio este y ambos cuando hablábamos claramente estábamos asqueados del fujimorismo de entonces Aldo en ese momento tenía un talante democrático aunque no lo crean y hablaba pestes de fujimori de montesinos o sea tenía posiciones que para mí eran democráticas y decentes ¿no? ¿no? como sea junto a mi amigo Pablo de la Flor en épocas también pretéritas resucitamos una iniciativa de nuestro querido y desaparecido Pedro Planas y en algún momento convocamos a un grupo heterogéneo y generacional y aspirantes a políticos algunos con quienes nos reuníamos al principio en el club vasco en Miraflores para hablar discutir sobre el Perú chismear también por cierto y decidimos incorporar a este grupo a algo lamentablemente tiempo después ese grupo ese conglomerado de personas que venían del sector académico del periodismo de la política fue infiltrado por lobistas y políticos venales y simplemente hubo un momento que le dije a Pablo compadre me voy no ya no había de verdad que ya más de un impresentable algunos pertenecientes al APRA y me fui este en el 2001 debido a un problema interno de diferencias irreconciliables aparentemente con el jefe de informaciones del comercio Aldo salió del comercio y se fue a trabajar con Hernando de Soto al Instituto Libertad y Democracia luego Juan Carlos Tafur le abre las puertas de correo y le da una columna los días martes lo tengo acá registrado incluso Juan Carlos Tafur habló con los agóis para convencerlos de sacar una revista un suplemento de economía para que la dirija Aldo pero el proyecto quedó en nada ¿no? ¿por qué? porque Aldo tenía que chambear en el en la matriz tenía que hacer el boceto pues tenía que hacer algo tenía hasta una oficina pero Aldo que la chamba este y él son un poquito pues están como no están muy reconciliados entre los dos este el proyecto quedó en nada porque los agóis al final lo que estaban esperando de Aldo nunca llegó a sus manos bueno más tarde Juan Carlos Tafur dejó correo para fundar la primera este y en una terna en la que sondearon a Federico Salazar para dirigir correo este pechito y Aldo Mariatey quien colaboraba con ya en ese momento el fujimorista expreso ahí el director era Eduardo Calme el del solar hombre de Montesinos manejando los los hilos y respondiendo a los dictados de Vladimir Montesinos escogieron como director a Aldo por default porque Federico este ni yo aceptamos la la invitación por diversas razones que no vienen al al cuento pero tengo la sensación de que fue ahí en correo donde comienza la transformación media perversa o o intolerante de Aldo Mariatey su nivel de tolerancia se fue diluyendo día a día y el poder que había adquirido y la notoriedad que de pronto tuvo se le subió a la azotea y terminó con el ego más masajeado e inflado que las tetas de Doliparto bueno y Juan Carlos Tafur quien institucionalizó lo que algunos conocemos como el sensacionalismo serio con ese diario independiente de 50 céntimos que hizo la revolución en ese momento y condujo el buque hasta los 140.000 ejemplares vendidos o sea un éxito rotundo el de Tafur y obligó a el comercio a inventar Perú 21 aquello cambió con Aldo Mariate en el timón las ventas se fueron a pique o sea cayeron estrepitosamente con Roche y Aldo ante su ostentosa falta de humildad para contener el fracaso de su gestión optó por intrigar contra su predecesor el que había tenido la generosidad de abrirle las puertas e incluso tratar de conseguirle una chamba como director de un suplemento de economía o sea contra Juan Carlos Tafur ahí yo creo que se resiente la relación entre Aldo y yo porque a mí no me vas a hablar mal de Tafur porque Tafur es amigo mío no me jodas él te trajo acá no sé no sé de verdad que fue una cosa incómoda fea este trataba de echarle toda la culpa de su fracaso a Tafur que ya no estaba hace rato y que Tafur había llevado al éxito a ese periodo y además si fue el que le extendió la mano eso me consta además Correo Correo con su creador Juan Carlos pero digamos yo igual lo digo y Aldo convirtió ese ese periódico sensacionalista serio en un pasquín de derechas con portadas acosadoras que infundían un ya una esta cosa macartista irracional hacia cualquier liderazgo de izquierdas y casi casi como el expreso actual donde la verdad ya se volvía tan inasequible como como el esperanto más o menos así y ahí en dosis homeopáticas comenzó a retratarse el bosquejo de la triste figura de Aldo Mariate de hoy mucho antes de ello a pesar de su vena antifujimorista expresaba en privado algo que nos llama la atención a quienes alguna vez fuimos amigos de él es que viendo las cosas en retrospectiva no nos acordamos de que se haya pronunciado alguna vez públicamente sobre los grandes temas nacionales que aparecieron desde que volvió a ejercer el periodismo repito en el año 98 en pleno apogeo de la autocracia fujimorista si no quedó claro la prensa chicha los ataques nauseabundos contra Gustavo Momellona el copamiento institucional por parte del fujimorismo Vladimiro Montesinos Nicolás Hermosa Ríos la toma de canal 2 la candidatura de Hurtado Miller los desfenestrados magistrados del tribunal constitucional los abusos del fuero privativo militar el retiro de la nacionalidad de Baruch Hipsch la ley de amnistía las expulsiones de los periodistas críticos del régimen la reelección la marcha de los cuatro suyos el rol de hueleguizos del cardenal Juan Luis Cipriani entre los que me vienen a la memoria jamás jamás fueron abordados por Aldo Mariate salvo que Aldo me diga Pedro te equivocas acá está mi columna de tal fecha esta otra no sé sacándole la mierda al grupo Colina o al propio Cipriani acá está mi columna contra Montesinos y la otra contra Fujimori bueno si me la saca yo rectifico pero creo que no las tiene porque nunca las escribió ahora reitero puedo estar equivocado y si estoy equivocado me rectificaré y ahora sale Aldo a enrostrarme este cosas que nunca pasaron que nunca pasaron solamente pasaron en su cabeza pero quería evocar precisamente esos tiempos recios cuando el Fujimorismo liquidó la democracia para entronizar la corrupción en una situación similar a la que está ocurriendo hoy día con el propio Fujimorismo y sus aliados de las mafias que existen en el Congreso este porque ya esta fue la primera etapa en la que Aldo me me endilga así como una como una libélula agitada ¿no? en estas columnas ofíricas que fueron como tres maliciosas y mentirosas deslizando civilizadamente porque este pequeño servidor había tenido un pasado Fujimorista tengo un libro antiguo que se llama historias que revientan en la cara que es sobre esa época de Fujimori y parte del primer gobierno de Alan Garcia donde se se puede inferir que pasado Fujimorista no tuve si escribí en expreso después del golpe de estado por un buen rato quizás debí irme si no lo sé o sea igual me dejaban escribir sobre lo que quería es más cuando escribo sobre Montesinos y aprovechando un viaje de Jaime de Altausa al extranjero Jorge Morelli que asume interinamente la sección editorial me censura una columna esa columna sobre Montesinos y yo ahí si me largo es la primera vez que me largo de expreso cuando Jaime regresa dice qué pasó con Pedro no sé qué y le boté Morelli me ha censurado no que no sé qué y me hizo regresar me convenció para que regresara porque yo tenía la verdad que mucho agradecimiento con Jaime de Altaus y va súper bien con él este y le tengo y le sigo teniendo mucho respeto y mucho aprecio bueno quería decir eso porque este a diferencia de otros que no fueron pocos que podían expresar un antifujimorismo en privado hacia afuera no lo hacían y navegaban con vela de bueno y ahora ha reaparecido nuevamente Aldo con tres columnas me parece que los suyos son las trilogías conmigo este una del 23 de enero este año las que les estoy comentando yo eran eran del año pasado y que escribí textos sobre estas mentiras y a partir de ahí Aldo se quedó tranquilito hasta donde tengo entendido no estoy seguro como no lo leo pero luego me acaban de pasar estas de acá y que han tenido una repercusión en algunas empresas consultoras en comunicación donde repiten el libreto de Aldo Mariate y que es más mentiroso que Pinocho dice Codeica es una ONG rojimia que se dedica infiltrar no se dedica a infiltrar a infiltrar ideas levantiscas en las masas de la región contra los agroespontadores y empresarios dentro de esa tónica que es casi de agitación acaban de anunciar un taller de entrenamiento en medios y preparación en vocería dirigido a las organizaciones laborales agrarias agricultores líderes comunales y empleadas del hogar le faltó decir que habían más diversidad de oficios emprendedores personas trans empresarios y dice sigue diciendo lo gracioso es que el entrenador de estos talleres entre comillas es Pedro Salinas el mismo coleguita que años atrás trabajaba en Chisac una consultora ultra pro empresarial lo típico es que la gente evolucione de roja de joven a juiciosa derechista de vieja esa teoría me parece fantástica no que se involucione de joven liberal a un sexagenario rojo como le ha pasado a Pedro pero lo más preocupante no es lo sucedido con Pedro algo que no pasa de anecdótico sino que uno de los que financian estas actividades antiempresariales y pro izquierdistas es la Unión Europea a ver cuál es la verdad Raúl Tola y yo y otro grupo de gente estamos conformando una empresa que se llama Brains Cerebros parece un poquito digamos pretenciosa pero el nombre yo no se lo puse pero a qué se dedica o a qué se está dedicando esta empresa que ya comenzó desde a funcionar desde enero de este año a crear contenidos para plataformas canales de televisión hacer podcast por un lado y de otra parte tiene una parte corporativa donde efectivamente se hacen media trainings o entrenamiento en medios y este estrategias de comunicación para instituciones que es algo que efectivamente está en mi expertise ¿no? en la cara de la empresa voy a ser yo y y resulta que efectivamente nos llama Codeica para hacerle un media training a esta variedad de personas a esta diversidad de gente que trabaja en un montón de oficios diferentes habían algunos que efectivamente trabajaban en empresas agroexportadoras pero reitero habían trabajadoras del hogar había emprendedores personas trans entre otros y un entrenamiento en medios es ayudar a una persona a que se desenvuelva ante un medio de comunicación no se trata de una capacitación ideológica de izquierda en este caso por mí ya 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 Aldo lo ha dicho también en algún momento este que yo con la edad me he vuelto hippie ¿no? y rojo marxista y comunista y qué sé yo luego sigue uno ya más delirante la confie dejará ahora matar a la agroexportación o sea puta madre me convertí en una amenaza la amenaza fantasma ayer 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 denuncié aquí la ofensiva ONG era caviar unión europea contra la agroindustria y acabo de enterarme de que otra de las capacitadoras es nada menos que la comunista activista antiminera y ex congresista rocío silva santisteban además del radicalizado coleguita pedro salinas tras joder a la minería ahora la izquierda va por la agroexportación confiep agap cómex adex sirven para algo van a defender a la agroexportación de esta amenaza ahora digo me ha vuelto un tipo peligroso para la confiep o seguirán tan pasivas ingratas como siempre o contratarán caviares como los genios de la sociedad nacional de minería y petróleo y como les decía hace un rato ya hay empresas consultoras en comunicación están usando los argumentos de algo para asustar a ciertos gremios y ponen mi fotaza ponen mi fotaza como si yo fuera así este el capacitador ideológico de la izquierda en esta en esta fábula que se ha creado una vez más Aldo Mariategui en su cabecita fantasiosa es alucinante alucinante y saca uno tercero tras la minería y la agroindustria toca destruir al turismo el 30 de enero los peruanos bueno ya acá ya me menciona de resfilón desde aquí hemos denunciado la campaña de ideologización antiempresarial por Dios en ICA que está impulsando la ONG de ICA junto a la izquierda o sea Rocío Silva Santisteban para que no nunca nos cruzamos en ICA nunca y algunos coleguitas entre paréntesis Pedro Salinas campaña de ideologización antiempresarial yo la madre o sea ya ahora sí ya me comienza a preocupar un poco la la salud mental de algo ¿no? porque de verdad que una cosa es tener prejuicios y otra cosa es inventar cosas que no lo son yo soy liberal en lo político en lo social y en lo económico lo he dicho muchas veces que no me crean y que me pongan el epíteto de caviar eso no lo hace realidad este la libertad política es fundamental porque la libertad política defiende la democracia defiende el estado de derecho defiende la libertad de fundamentales la libertad de expresión la libertad de prensa en eso creo yo en la libertad social porque sí a las minorías no las puedes excluir creo en una serie de cosas como la legalización de las drogas la disolución del ejército este y así creo en la legalización del aborto sí porque soy liberal también en lo social y en lo económico por Dios o sea creo que la libertad económica es el único camino que nos va a llevar a la prosperidad y a la modernidad la economía de mercado sí la competencia por cierto pero no este puto capitalismo mercantilista prebendista y rentista que es el que se practica en el país yo contra ese capitalismo con ese capitalismo no estoy de acuerdo pues no estoy de acuerdo donde tienes que tener el contacto con el gobierno no sé qué y entras por ahí este por la puerta falsa o a través de un lobista no yo creo que la economía de mercado es el único camino que nos va a llevar a el desarrollo y va a eliminar la pobreza sí creo en eso y detesto y combato las formas mercantilistas prebendistas y rentistas que además siempre han impedido el crecimiento y el surgimiento de un capitalismo popular que no tenemos lo que tenemos es una informalidad del carajo un estado burocrático el cual requiere una radical simplificación administrativa una reforma del estado a fondo y y nada sobre todo establecer una una economía de mercado que propicie la competencia y una economía libre como el sustento como la base de una sociedad abierta en todo eso creo y no de ahora de siempre por más que en algunos momentos el liberalismo pues no haya tenido sus buenos momentos o que algunos digan que encarnan el liberalismo pero no pero que es una mentira pues es una es una una frase para la platea pura demagoje yo lo que creo es un sistema que impulse una economía abierta donde hay igualdad para todos para todos no que los empresarios de la confier tengan más privilegio que los no 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 para todos igualdad para todos donde se busque la eficiencia donde se premie el éxito y las empresas que inviertan mal bueno asuman las consecuencias pues no se las endocen al estado sí creo en un estado que debe darle prioridad a la educación a la salud a la justicia y también a la cultura pero un estado además que llegue a donde no ha llegado es más es más ya les voy a hacer una confesión si fuese candidato a la presidencia de la república esto ya es política ficción esto no va a ocurrir jamás de los jamases pero si yo llegase a ser candidato a la presidencia de la república yo haría la de Vargas Llosa yo le pediría a los votantes una mayoría 50% mínimo para hacer las reformas que considero el Perú necesito en materia de inseguridad ciudadana porque creo que todas las instituciones fundamentales hay que reformarlas de raíz y hay que ver a través de qué mecanismos democráticos y qué apoyos externos hacerlo para este para que éstas se lleven a cabo y en este contexto yo privatizaría Sedapal privatizaría Petro Perú privatizaría una serie de entes del estado que están ahí yo creo que tercerizados funcionarían mejor y hasta privatizaría Machu Picchu ¿por qué no? ¿por qué no? o sea no solamente Machu Picchu o sea tercerizar tercerizar a una eso sí no una empresa local tienen que ser empresas muy grandes yo estoy pensando en Elon Musk en en Bill Gates este en Jeff Bezos y en Disney ¿por qué no Disney? ¿ya? y por supuesto darles también todo el tema de esta cosa que ahora manejan las mafias en Aguascalientes de los tickets para Machu Picchu así pienso yo por eso yo creo que si postura la presidencia y la eventualidad y no que nada imposible de que gane me va a cangar todo que pues que me viene el sur encima pero eso es lo que yo pienso eso eso me hace como dice Aldo ya una campaña de ideologización antiempresarial yo soy pro empresa privada pero ojo pro empresa que cree en el libre mercado de verdad no en el capitalismo mercantilista prebendista y rentista de mierda que nos sigue hundiendo hasta el día de hoy en eso no creo y que propicia racismo segregación discriminación y etc así que este y por supuesto ese capitalismo mercantilista también propicia monopolios oligopolios y una serie de concentraciones de poder que no deberían existir pues y esta cosa de entrar a las alturas de los alumnos ministerios a través de la política en fin esas cosas quería decir no soy ningún capacitador ideológico de ninguna idea de izquierda porque la izquierda me parece que no está preparada para gobernar ojalá hubiese una izquierda liberal o un centro que aglutine a una izquierda liberal y a un liberalismo de derecha gente honesta íntegra correcta y esa sea la la opción del 2026 lamentablemente no existe lamentablemente no existe y yo creo que hacia lo que vamos es hacia esta esta segunda vuelta Keiko Antauro donde ya sabemos que Keiko no le gana ni a un panetón ganará Antauro y ahí es cuando pienso nos meteremos finalmente el contra su elazo gracias al puto fujimorismo que desde que salió alberto fujimori ha tratado de mantenerse en el congreso diciendo que ha cambiado pero obviamente estamos estamos viendo que no han cambiado un ápice no han cambiado absolutamente nada y no van a cambiar y van a terminar por destruir este país en fin ya hable demasiado Aldo saludos desde Mala no sé si estás en Madrid o en Londres este no pensé una maldad no la voy a decir no la voy a decir nada y con ustedes hasta la próxima videocolumina chao no la voy a decir no la voy a decir no la voy a decir yo es que no la voy a decir que no la voy a decir Gracias por ver el video